Muy contentos porque como decías vos, es una fiesta que ya lo tomó como propia la familia. El nieto, el padre, el abuelo comparten un día y ese es el objetivo, muy simple, tratar de en familia compartir un día agradable, recorrer la ciudad, que muchas veces con la velocidad que lo hacemos en los días de semana no nos damos cuenta, entonces de los lugares nuevos, de todo como está creciendo la ciudad, así que es muy bueno para eso y bueno, muy contentos porque sobre todo por este año ha comenzado el pulmón verde con un costado, con una idea llevándolo a la parte de la solidaridad. ¿Por qué te cuento esto? Porque digamos por cada participante, tanto la Mutual Codispo como la Codispo, va a ser un aporte de dinero y ese aporte va a ser repartido entre las tres capillas donde están funcionando comedores. Creo que eso es muy importante y por eso, por sobre todo, tratar de en este momento agradecerle a la gente porque gracias a la presencia de ellos, estas tres instituciones que también están trabajando para la comunidad, van a tener un aporte que les va a servir de mucho. Esto es muy importante realmente. ¿Qué número de bicicletas más o menos aproximadamente hubo, Darío? Debe estar en el orden de 800, 800 y pico. Yo te comentaba antes que estaba en la parte de cocina y bueno, hemos hecho 1.600 hamburguesas, así que más un poco la gente que estuvo en el predio, realmente muy, muy, mucha gente, sobre todo porque el tiempo había mucha gente que tenía dudas, viste que el día anterior estuvo medio amenazante, por suerte se pudo realizar, así que estamos muy, muy contentos y muy agradecidos de la presencia de la gente. Bueno, esto es muy importante, que se siga haciendo y que quede ya como un clásico instalado en la ciudad. Yo creo que en septiembre ya la gente lo tiene agendado, así como otros acontecimientos en la ciudad, este de Pulmón Verde. Una cosa importante también que quisimos contribuir con una cosa distinta es que estuvo actuando un circo callejero con artistas de la ciudad de Córdoba donde realmente se vio muy buena participación de la gente. Muy lindo, la familia va predispuesta a divertirse y eso es lo más importante de todo y además, bueno, toda la familia de la COISPU trabajamos, ¿no? Por supuesto, empleados, consejeros colaborando, tratando de dar la imagen distinta que damos todos los días de prestadores de servicio, donde la gente nos ve como con alguna consulta, con alguna queja, con algún inconveniente. Bueno, este domingo fue algo distinto, o sea, la relación fue totalmente distinta y muy, muy amena.